Bienvenidos y bienvenidas a la sección de Agenda UCR. Esta semana les traemos algunas de las actividades que se realizarán en la Universidad de Costa Rica. Del 14 al 16 de marzo se realizará la matrícula de los cursos de lengua de señas costarricense Lesco. La inscripción será de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 1 a 4 de la tarde en las oficinas del Programa Regional de Recursos en Sordera que se ubica contiguo a la Junta de Ahorro y Préstamo de la UCR. Para matricular se debe presentar copia de la cédula de identidad y fotografía tamaño pasaporte. Para las personas que ya les corresponde hacer el trabajo comunal universitario, la matrícula será del 16 al 18 de marzo. Deben ingresar a la página www.buscatcu.ucr.ac.cr para conocer acerca de los proyectos disponibles y la inscripción se hace vía web en tcuematrícula.ucr.ac.cr. Para dar inicio al primer ciclo lectivo de 2016, el semiólogo argentino Walter Viñolo dictará la lección inaugural Las Américas en el Horizonte Colonial de la Modernidad. La actividad será el miércoles 16 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Facultad de Derecho. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Agenda UCR. Les recordamos que pueden obtener más información sobre las actividades de la Universidad de Costa Rica en la dirección www.ucr.ac.cr.